Bueno, este es el acceso al campo VIP para Roger Waters. Por otro lado hay un quilombo, por acá se puede entrar. Lo monumental. Vamos a ir por el cacheo. Este es el ingreso VIP, así que vamos a sacar la entrada. Cada uno con atrás de las manos. Cada uno con atrás de las manos. Bueno, muchas gracias. Estamos adentro del campo VIP de Roger Waters. Los brasileiros alrededor. Estragado de calor. Por suerte no va a llover. Gracias, máquina. Vamos, bueno. Están las entradas. La camiseta, 100 pesos. Vamos entrando. De campo VIP. Acá entrando River. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Vamos entrando. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? Bueno, entramos al recital ¿Puedo filmar algo? ¿Voy a sacar las fotos? Claro, para vos Si quieres